Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana, esto era la muerte porque cuando hay menos 12, menos 13 y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí y solo con esto teníamos que ir a trabajar. Este es uno de los desgarradores testimonios de una sobreviviente del exterminio en los campos de concentración de Auschwitz, donde no se puede determinar hasta la fecha el número exacto de víctimas. Las estimaciones científicas suponen que más de 5 millones de personas fueron deportadas al sistema de campos de concentración nazi y muy pocos prisioneros sobrevivieron. A 77 años de la masacre, en torno al 27 de enero se rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y los sobrevivientes. Además, se ratifica el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. La comunidad judía en Nicaragua no lo cataloga como un holocausto, sino en un exterminio contra las almas del mundo. Es una gran pérdida, no solamente para nuestro pueblo, sino para toda la humanidad. Lamentablemente, todas las personas le conocen como el holocausto. Es una palabra maldicha, mal utilizada, porque realmente no es holocausto, porque holocausto sería algo agradable ante Dios, sino más bien es algo que nosotros en hebreo decimos Shoah. La Shoah es un exterminio que se hizo no solo contra el pueblo judío, sino contra toda la humanidad. Recordemos que fueron 70 millones de almas las que se perdieron en esa guerra. Y que deliberadamente un megalómano junto con un ejército, no importa el nombre del país, llevó casi a la confrontación o llevó a la confrontación mundial debido a su idea de dominar el mundo. El proceso de exterminio se desarrolló en el campo a partir de la primavera de 1942, donde 400.000 personas se convirtieron en prisioneras del campo, mientras que 900.000 personas fueron asesinadas en cámaras de gas después de su llegada. El número estimado de personas asesinadas en el campo de Auschwitz es de un millón de judíos, 75.000 polacos, 21.000 romaníes, 14.000 prisioneros de guerra soviéticos y 12.000 más. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.